Esto se llama, ¡No vas a creer! ¡No vas a creer! Se me olvidó la calle donde vives Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No pudo ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor, se terminó tu amor, ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Y aunque se me haya olvidado la calle, te seguiré buscando por todo el mundo No pudo ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor, se terminó tu amor, ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido